Germán Rodríguez Jiménez, Procurador General de Justicia del Estado de Nayarit, dio a conocer que la dependencia que él representa ha logrado identificar los cadáveres de los últimos cuatro ejecutados que aparecieron el pasado domingo en la ciudad de Tepic. Germán Rodríguez no descartó que los crímenes del pasado domingo estén relacionados con el crimen organizado. Creemos que sí, creemos que sí son producto del crimen organizado. El Procurador General de Justicia especificó que, a diferencia de la anterior administración en el gobierno de Roberto Sandoval, más del 90% de las víctimas que son ejecutadas han sido identificadas. Se han estado aportando algunos elementos y sobre todo que la mayor parte de las personas que resultan ser víctimas son totalmente identificadas. Porque antes se tenía el problema de que se abandonaba la averiguación y ni siquiera se identificaba a las personas, creyendo que como era producto del crimen organizado, que era muy difícil identificarlos. Y la verdad es que sí se tienen algunas formas de investigación que permiten la identificación de esas gentes. Gracias. 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 Gracias.